De seguido, el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones leerá el primer corte consolidado a nivel nacional de los resultados de la votación para presidente y vicepresidente de la República desarrollada este día, el cual recibe de manos del señor Eric Guzmán Vargas, secretario general de este tribunal. Muchas gracias. Cantidad de juntas procesadas en este corte, 618, que corresponde a un porcentaje de juntas procesadas del 9%. En orden alfabético pasaré a leer los resultados. Accesibilidad sin exclusión, total de votos 515, lo cual representa un 0,54%. Acción Ciudadana, 20.154 votos, lo que corresponde en porcentaje a un 21,08%. Avance Nacional, 248 votos, lo cual representa un 0,26%. De los trabajadores, 245 votos, que equivale a un 0,26%. Frente Amplio, 16.608 votos, que corresponde a un 17,37%. Integración Nacional, 236 votos, que corresponde a un 0,25%. Liberación Nacional, 34.651 votos, que corresponde a un 36,24%. Movimiento Libertario, 11.897 votos, que corresponde a un 12,44%. Nueva Generación, 242 votos, que corresponde a un 0,25%. Patria Nueva, 1297 votos, que corresponde a un 1,36%. Renovación Costarricense, 1,053 votos, que corresponde a un 1,10%. Restauración Nacional, 1,368 votos, que corresponde a un 1,43%. Unidad Socialista, 7,074 votos, que corresponde a un 7,43%. Votos nulos, 2,104 votos, votos en blanco, 535. Total de votos recibidos, 98,257. Abstencionismo en cifras, 61,763, que corresponde en términos porcentuales a un 38,60%. A partir de este momento podrán ver en las pantallas la información del primer corte mencionado por el señor presidente del tribunal, así como sucesivos avances que se vayan presentando. Antes de finalizar, le recuerdo que el Tribunal Supremo de Elecciones se mantiene en sesión permanente hasta la hora que sea necesario. Se invita a todas y todos los asistentes a disfrutar un refrigerio en el Salón Multiuso, el cuarto piso de este edificio. Son parte de los datos que se han dado a conocer en este primer informe, en este informe preliminar. Ya más bien están pasando refrigerio, pero bueno, sin duda estamos hablando... Gracias. 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 Gracias.